El Parc Royal Buenos Aires ofrece alojamiento de tres estrellas en una ubicación estratégica, cerca de tiendas, restaurantes y galerías de arte. Se encuentra a solo una calle de la Plaza San Martín y de la Avenida Santa Fe y a tres calles de la calle Florida. El barrio de Puerto Madero también está a poca distancia. Las habitaciones del Parc Royal Buenos Aires son amplias, presentan una decoración elegante y tienen conexión wifi gratuita. Además, cuentan con escritorio, zona de salón, comedor y cocina bien equipada. El desayuno y efect diario está incluido. Se encuentra a 40 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de 6 a 15 minutos en coche del Aeropuerto Jorge Nelberg. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com